En este caso coincidimos, luego de un congreso con los estudiantes de Ingeniería Civil, esta necesidad que plantea la Universidad Nacional de San Juan sobre el hecho de fortalecer la comunicación de los estudiantes de Ingeniería. Por eso el título es Ingeniería del Lenguaje Corporal, un poco como gancho para que vengan los de la materia, pero es una charla que está abierta a todo público. Cada vez que hablamos con una persona, nuestro cuerpo habla de manera permanente, con el gesto, con la postura, con el movimiento de nuestras extremidades, y ese es un discurso que no podemos evitar. Muchas veces ese discurso lo que hace es ir a contrapelo de lo que estamos diciendo. Por eso es muy importante poner en línea lo que decimos con lo que sentimos, porque nuestras emociones reflejan, o mejor dicho, se reflejan a través de nuestra gestualidad. Puede pasar que muchas veces decimos una cosa, nuestro cuerpo dice otra, y la persona que no estudió lenguaje corporal igual se lleva la idea de que algo no le cierra. Por eso es muy importante entender el idioma de los cuerpos. Lo que vamos a trabajar en esta charla es la comunicación consciente. ¿Cómo podemos eso que es inconsciente empezar a traerlo a otro plano y darme cuenta qué pasa con mis manos, si las estoy escondiendo, si las estoy mostrando? En una conversación con tu pareja, con tu jefe, con tus vecinos, la idea es que apliquemos estos tips justamente para comunicarnos mejor en esas situaciones a veces en las que inclusive podemos estar discutiendo con la persona y para que nuestro cuerpo dé un claro mensaje y en lo posible evitemos un conflicto. La mentira no tiene un idioma universal, pero hay ciertos códigos que la ciencia estudia que se repiten cada vez que mentimos. Entonces esos sí son muy importantes tenerlo en cuenta. De manera universal vamos a decir que solamente hay siete emociones que se expresan en la especie humana sin importar dónde naciste, dónde te criaste, y son alegría, sorpresa, miedo, tristeza, ira, asco y desprecio. Cada una de ellas se expresa de manera distinta en la cara, pero de la misma manera en todo el mundo. Y si aprendemos eso, es como sería un ABC de la comunicación normal, empezamos a entender mejor lo que nos quieren decir.